Bendiciones. En este día para nuestro devocional diario tenemos a Josué 1.9 donde se nos dice la palabra mira que te mando que te esfuerce y sea valiente. No tema ni desmaye porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vaya. Esforzarse a ser valiente significa confiar en el Señor como nuestra fuente de fortaleza. Aquí vemos que en el caso de Josué, Josué no tenía la respuesta para los desafíos que se le presentarían en lo adelante pero se le aconsejó seguir adelante de cualquier modo actuando en fin. Dios nos promete que cuando acudamos a él en busca de guía tendremos éxito. Ahí vemos que Josué siguió hacia adelante con esa palabra que se le dijo que Jehová estaría con él donde quiera que se moviera y la vida puede estar repleta de desafíos y difíciles decisiones pero aún en medio de las dificultades se nos solta a que nosotros seamos valientes y seamos fuertes. Que no nos quedemos este estancado que sigamos hacia adelante de la mano del Señor confiando que Dios estará con nosotros y entendiendo este versículo podemos ver que Dios nos ayuda a afrontar las cosas más difíciles con fe y confianza cuando nos ponemos en sus manos, cuando decimos que él es nuestro guía, que él es nuestra fortaleza que nos acompaña donde quiera que vayamos y que todo lo que emprendamos y todas nuestras decisiones las pongamos en las manos de él y que nosotros nos llenemos de valentía de valentía siempre para poder seguir hacia adelante y no desmayar aún con las vicisitudes y lo que se nos pueda enfrentar en medio de nuestra vida diaria. Así que viendo a Josué 1.9 nosotros podemos coger valor y coger como dice la palabra ser fuerte y no desmayar porque el Señor estará conmigo a donde quiera que yo voy y esa palabra la tesoro en mi corazón porque sé que no me dejará ni no desamparará. El Señor estará siempre con nosotros y si él con nosotros quien contra nosotros vamos ganando. Así que nos vistimos de valentía y decisiones difíciles no las miremos. Sabemos que Dios está con nosotros y en medio de todo eso el Señor nos va a fortalecer y nos va a dar la victoria. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.